...hombre encima, pero alcanza a cabecear picado a la izquierda del arquero, muy cerca del palo corto. Félix Borja Valencia, otro que estuvo en el Mundial de Alemania 2006 con la selección ecuatoriana. Y al igual que Segundo Castillo, jugó en el Nacional. ¿Y cómo se revalorizaron colombianos, ecuatorianos, el fútbol mexicano? O sea, subieron muchísimo en cuanto a la demanda y oferta de este mercado tan interesante siempre. Fíjate, eso tienen en común estos dos, jugaron en el Nacional. Cuidado con esta, sale el Ibolio y se arrepiente, gol. ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Yo vi! ¡Yo vi a Jaime que llegó al área! ¡Le pusieron la pelota arriba! ¡Y Jaime a yo vi con una espantosa duda del Iborio Sánchez! Pone las cosas uno a uno. Fíjate, sobre todo vemos la toma, con qué libertad, con qué facilidad una pelota anunciada va, se retracta, se para cuando quiere reaccionar por segunda ocasión, muy tarde.